Quiero seguir este juego, el puto deseo volver a rozarnos, nuestra piel, nuestra piel. Quiero besarte de nuevo, contarte de nuevo, sentir nuestro cuerpo otra vez, otra vez. Te quiero cerca, más cerca, más cerca. Si vos sabies, díjalo a él, vamos a ser el mundo a ver. Quiero saltar ya sin miedo, contarte de nuevo, contarte de nuevo, sentir nuestro cuerpo otra vez. Quiero ser, más cerca, más cerca. Si vos sabies, díjalo a él, vamos a ser el mundo a ver. Si vos sabies, díjalo a él, vamos a ser el mundo a ver. Si vos sabies, díjalo a él, vamos a ser el mundo a ver. Dejalo a él, vamos a ser el mundo a ver. Dejalo a él, vamos a ser el mundo a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!